No fueron dos, fueron tres, fueron cuatro al final. Brillantes intervenciones de nuestro invitado esta tarde de lunes para conversar del buen momento de Higgins, Augusto Batalla, portero del equipo de Arrancagua. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Bueno, felicitaciones por el triunfo que se trajeron de una cancha además muy complicada porque llovía y estaba todo muy barroso. Por favor, bueno, sí, la verdad que muy contentos. Era un rival muy complicado que viene haciendo las cosas bien, que viene jugando un buen fútbol y bueno, además de eso se le agregó el condimento del clima, el condimento de la cancha y bueno, sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, un partido largo y bueno, lo pudimos llevar a cabo y nos trajimos los tres puntos que era lo que importaba. Ya es una tendencia, Batalla, ¿qué tal? Buenas tardes lo de ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Terminaron muy bien el torneo pasado con muchos puntos y jugando realmente bien, jugando realmente bien y ahora arrancan bien. De nuevo, no es fácil cómo se dio el final del año pasado y el inicio de este. ¿A qué se deben? ¿A qué crees tú? ¿Qué atributos destacan? ¿Cómo han ido potenciando lo que tienen? Y yo creo que es fundamental el trabajo de la semana, el trabajo que se hace en la semana, la dedicación, la constancia, la humildad. Hay un muy buen clima de trabajo, una muy buena contracción laboral, pero por sobre todas las cosas, creo que el trabajo y la predisposición de todos, no solamente de los jugadores, sino del cuerpo técnico y de la gente que trabaja en el club para poner a Ojin donde merece estar, conlleva que hace un tiempo venimos teniendo un rendimiento relativamente parejo. A veces se puede jugar mejor, a veces peor. También hay otros condimentos, como por ejemplo ayer fue el de la cancha, pero también creo que ser un equipo versátil y un equipo que se pueda acomodar a distintas situaciones es un punto muy positivo. Augusto, ustedes están líderes en este momento con Audax, el campeonato está cerrado, por lo que se ha visto va a ser muy difícil que Católica gane con tanta tranquilidad el torneo. Lo que yo digo es que, ¿es un campeonato con seis o siete candidatos a salir campeón o sigue teniendo Católica esa diferencia que le hizo ganar los últimos tres títulos? Yo creo que va a ser un campeonato muchísimo más parejo, no solamente por Católica, sino por todos los equipos. Bueno, de hecho ayer un reciente ascendido, sí, ayer o anteayer, si no me equivoco, no me acuerdo bien el día, un reciente ascendido le gana el tricampeón. Entonces eso demuestra que va a ser un campeonato muy parejo, un campeonato donde todos le pueden ganar a todos. Entonces creo que es fundamental la humildad para enfrentar cada partido y el planificar correctamente cada partido según lo que va requiriendo. Augusto, ¿cómo estás? El año pasado entrevistamos a Ramón Fernández, o hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás. Es que ya uno se olvida con tanta pandemia y tanta cosa. Y una de las cosas importantes que dijo cuando Higgins empezó a mejorar el rendimiento fue que ustedes tuvieron una charla muy directa, muy fuerte entre ustedes, hicieron una autocrítica de qué es lo que le estaba pasando a ustedes como jugadores y como compañeros. ¿Realmente esto les cambió un poquito la mente para lograr los resultados que tienen? Sí, 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 yo creo que fue un punto importante, pero más allá de la charla en sí, creo que es más importante la asimilación que tuvimos en el después. Porque uno puede hablar y puede tener un millón de charlas o traer al mejor psicólogo o al mejor motivador del mundo, pero si uno no lo analiza internamente y no lo lleva a cabo en el día a día, no sirve de nada. Creo que nosotros tuvimos la valentía y el coraje para dar vuelta una situación muy difícil en la cual nosotros solos nos habíamos metido. No las responsabilidades eran a nadie y nosotros sabíamos que éramos los responsables y teníamos que sacar eso adelante. Lo pudimos hacer, dejábamos al club en una situación muy cómoda, no a gusto con lo que queríamos, porque nosotros queríamos ir a una Copa Internacional, pero nací en una situación cómoda donde nos dejó este campeonato poder seguir trabajando de la mejor manera y bueno, ahora realmente apuntar con todos los cañones y con mucho trabajo a estar donde queremos estar. Hay una mixtura en el plantel, en las formaciones de jugadores con bastante recorrido y también chicos jóvenes, algunos haciendo desde el año pasado ya sus primeras armas, otros que son muy jóvenes pero que tienen muchos partidos en primera, el caso de Tomás Alarcón, que pareciera que estuviera jugando 10 años en primera división. ¿Cómo lo van llevando? ¿Cómo lo ves tú ese factor, el ir llevando gente joven con una base de jugadores con más recorrido? Sí, a ver, creo que tenemos una mixtura muy interesante, creo que somos muy pocos los que nos encontramos en el medio con 25, 26 años. Es grande la brecha de la gente de 30 y pico a la gente de 20 y pico, de 20, 21, 19. Pero creo que es importante, creo que es importante porque los más jóvenes están predispuestos a escuchar, a aprender, a ir día tras día, a sumar nuevas experiencias, a tratar de sumar. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante para todo lo que viene, ¿no? Que ellos sepan que el grupo de los más experimentados van a estar a su lado, que los van a acompañar, que van a estar apoyados. Nosotros, los del medio, hacer la función esa de conexión entre los más chicos y los más grandes. Entonces, bueno, cada uno sabiendo cuál es su rol y cuál es su trabajo, creo que se hace todo mucho más fácil, mucho más simple. Augusto, se dice que Dancio es un técnico pragmático, incluso se le tilda defensivo. Sin embargo, yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene en este momento Gines es el buen juego. Es un equipo que de mitad de cancha para arriba y también por las bandas, pero cuando juega ras de piso, cuando se junta Castro, cuando aparece Arancidia, cuando aparece Fernández, la rondo que la aguanta muy bien siempre y hace jugar a los hombres que llegan por los costados, es un equipo que juega bien, es un equipo que propone. Sí, a ver, que de los títulos se encargue el que tenga ganas de poner títulos. Nosotros tenemos una manera de trabajar y una idea. O sea, después pongan el título que quieran a nosotros, la verdad nos da lo mismo porque nosotros buscamos un buen funcionamiento, buscamos mantener el ser en nuestro arco, buscamos tener un buen funcionamiento y hacer goles. Creo que eso es el fútbol en sí, ¿no? O sea, intentar que no te conviertan, tratar de funcionar de buena manera para convertir. Bueno, eso es lo que intentamos nosotros. Con mucha simpleza, sí, no sé si pragmatismo, pero bueno, creo que con mucha simpleza, con características claras, con ideas sólidas y bueno, por sobre todas las cosas, creo que lo importante es tratar de llevar a cabo eso y después ganar. O sea, lo importante de una idea es que te lleve a donde vos querés estar. Y bueno, nosotros tenemos una idea, tenemos una forma, tenemos una manera. No le pongo ningún título, es nuestra manera, es nuestra forma y tratamos de hacerlo lo mejor posible para poder ganar. Es eso, nada más que eso. En ADN Deportes conversamos con Augusto Batalla, el portero de O'Higgins de Rancagua. Usted en River fue jugador de Marcelo Gallardo. ¿Qué significó para usted trabajar con un técnico de ese nivel, Augusto? Y para mí es una persona muy importante, la persona a la cual a mí me hizo debutar. Una persona a la cual yo le tengo muchísimo aprecio y voy a estar eternamente agradecido. Y bueno, después obviamente te deja muchísimos aprendizajes, muchísimas enseñanzas. Si bien uno era muy joven, creo que no podía tener el campo visual que tengo hoy sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el fútbol. Entonces, por ahí no me fui llevándome tantas cosas como hoy me llevaría, pero sin lugar a dudas que fue una de las personas que más me marcó en mi corta carrera. ¿De las atajadas del otro día, en el final del partido con Guachipato, con cuál se queda? No, no, siempre digo lo mismo. La verdad que no me gusta hacer mención a eso. Creo que todos tenemos nuestra función. De hecho, pongo detalles que por ahí la gente no ve. Antonio Díaz cerró una pelota en el último minuto, donde por ahí si pasaba no llegaba yo y la sacó. Que yo cajá y sacó cuatro centros donde fueron muy complejos, que mayormente otros jugadores no los sacan. Entonces, bueno, creo que todos trabajamos para una misma idea, como dije antes, y para nosotros muy claro. Entonces, la verdad que ponerme a elegir cuál fue mejor, cuál fue peor, eso no es de mi agrado. No digo que esté bien ni está mal, no es de mi agrado. Creo que todos tenemos y aportamos nuestro granito de arena para tratar de ganar. Es así. Pasaron hartos minutos ayer en que a Droguete, el árbitro, le hablaban respecto a la jugada de González en el área, Augusto, y después la fue a ver. ¿Pensaste que finalmente le iba a cobrar como penal? No, no, porque yo estaba detrás de Diego y vi cuál fue su intención. Es más, sinceramente, en la cancha no había visto ni que había rozado en la mano, entonces estaba bastante tranquilo. Aparte, me gusta también que los árbitros tengan poder de decisión, que tengan la posibilidad de discernir si hay intención, si no hay intención, si hay una jugada de gol, si no lo hay, si hay un rival detrás. Creo que el año pasado fue muy obsoleto todo el tema que hicieron de las manos. Cualquier mano que tocaba dentro del área era penal. Y creo que no era justo. Creo que no era justo porque es un deporte donde es muy dinámico, donde a veces es muy difícil poder llevar las manos atrás en todo momento. Entonces, bueno, creo que ayer Cristian lo hizo muy bien. Creo que tomó una gran decisión porque no se ve intención de nada. Es más, si la pelota pasaba detrás de Diego estaba yo. Entonces, tampoco había un peligro. Así que, bueno, me pone contento que esas cosas se hayan cambiado. ¿Se siente más cómodo en O'Higgins que en la calera a gusto? La verdad que son dos lugares donde me sentí cómodos. Creo que un poco más me sentí cómodo, me siento más cómodo acá, pero por una cuestión de que hace más tiempo que estoy y porque también me he asentado bien en la ciudad, me he asentado bien en Rancagua. La gente me trata muy bien, me cuida mucho. Entonces, bueno, creo que son cosas que uno en su vida personal las disfruta y las valora. Creo que me siento más cómodo acá, pero por una cuestión personal mía. Pero la verdad que la calera también es un lugar que estimo mucho, que le guardo un gran recuerdo, mucho cariño y que, bueno, siempre que voy tengo un gran respeto hacia todos los trabajadores y más que nada hacia su gente. Ni hablar de todos los amigos que me quedaron del plantel, lo vi. Genial. Estaba revisando acá su ficha. Usted es del oeste de Buenos Aires, de Urlingham, ¿no? Me parece. Exactamente. Ahí, esa es la tierra de Divididos, no sé si le gusta ese grupo. Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Ya. ¿Escucha esa música u otra para concentrarte ahí en el camino? No, no, esa música, rock nacional. La verdad que soy bastante rock nacional argentino y me gusta Divididos, sí. Bueno, Augusto, muy grato conversar con usted y que sigan los buenos resultados para O'Higgins y sea una buena campaña, esta es la suya. Por favor, muchas gracias y me alegro que se vayan con este tema de fondo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué ves cuando me ves? Saludos. Ahí es donde dice, ya que usted arquero, ¿cómo es? El bien y el mal definen por penal, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ojalá que lo tape, ¿no? No sé si bien o mal, pero... Chao, Batalla, que estén muy bien. Hasta luego. Ahí está, el portero O'Higgins, que juega. ¿Cuándo sale a la cancha O'Higgins de Rancagua Tigre? ¿Va a abrir la fecha? ¿Viernes? Será el primer partido del día viernes a las 20 horas. O'Higgins, Unión Española. No te pierdas el mes del experto de Easy, cientos de productos de las mejores marcas y a los mejores precios. Una gran oportunidad para obtener todo lo que necesitas para construir el hogar de tus sueños solo en Easy. Tiendas y Online. Suena como un veterano, Batalla, pero tiene 25 años, no más, Guarelo, ¿eh? Sí, fue arquero de la selección sub-20 argentino, me equivoco. Sí, 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 completamente. Jugó subamericano y mundiales. Es un arquero de la buena escuela en los arqueros argentinos, ¿eh? Sobrio, atajador y bueno fuera los palos. Ah, bueno. Sí, con las pelotas cruzadas. Ahí es donde se ve el arquero, cuando hay que salir, cuando hay que decidir. Y en eso Batalla es bastante sólido. El arquero es sólido, el arquero es que hayan confiado.